Hemos conocido hoy un nuevo informe PISA y desde el Grupo Socialista estamos muy preocupados, como se puede imaginar. Son los peores resultados de PISA de la historia. Es verdad que hay una caída en general de los países de la Europa Occidental, pero España registra mejores resultados, se sitúa por encima de la media europea, en cambio Cataluña cae en picado y es muy preocupante y estamos en una situación un poco perpleja. Quiero recordar que hay una caída de 30 puntos en lectura y matemáticas, 30 puntos que nos sitúa al lado de países como Vietnam o Turquía. En fin, creo que hay que poner ya medidas encima de la mesa, cuanto antes mejor. Lo pedimos en el anterior informe PISA, no se han puesto y seguimos retrocediendo. Hay que revertir esta situación como sea porque son los peores resultados de la historia.